Soy la movie, ya no me puedes ni ver Me tienen odio, fresco con toda mi gang Soy un loco, como me dicen Lucifer Somos pocos y te vamos a hacer correr Hoy que mando marihuana, la policía me la chupa Tus pastillas no son Xanax, no hagas que tu cara escupa Te andas buscando la parca, que no te pongas el moño En tu bando son corderos, que se disfracen del lobo Paso con Sprite, brillo like reflex One, two, three, alflax me tomé Puta visto bien, ellos ya lo saben Tu novio me tiene head y nada de mi llave Bandito real pero siempre le pego suave Energizante con pastillas, ya me asco el jarabe Si soy real o no, no se que deseen con la duda O ponganme en la prueba que ninguno un rap me dura Ya, 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 ya